Buenas, en el vídeo de hoy te voy a contar un poquito las que considero yo que son las mejores inversiones que puedes hacer en este año, en el 2020 Hace cosa de, creo que fue en marzo o algo así, hice algún par de vídeos similares En los que, esto fue literalmente cuando comenzó todo el tema del virus y todo esto Hice unos cuantos vídeos similares donde dije que era enormemente probable que tanto el oro como el bitcoin explotasen de valor Y desde entonces, literalmente, eso es lo que ha sucedido Si no me equivoco, más o menos, no sé los números exactos, pero más o menos, bitcoin se ha multiplicado de valor Es decir, si hubieses invertido en bitcoin en el momento que creo que lo dije, si hubieses invertido, no sé, mil pavos o dos mil, pues tendrías cuatro mil, dos mil o cuatro mil De la misma manera, oro también ha explotado y ha tirado para arriba y está superando los dos mil y todo eso Y es literalmente un momento genial para el oro ¿Estoy diciendo esto para chulear? Un poco, porque soy humano y también me gusta decir cuando digo cosas correctas A la vez, también debo reconocer que estoy bastante sorprendido que haya subido tan rápido estas dos cosas, tanto bitcoin como oro, haya subido tan rápido como han subido Entonces, bueno, de todas maneras, sigo considerando que son dos inversiones absolutamente excepcionales Bitcoin, si no lo sabes, probablemente lo sabes, pero si no lo sabes, hace poco recibió el Halving, que es un evento que sucede cada cuatro años Donde se reduce por la mitad la cantidad de nuevos bitcoins que entran en el mercado y eso crea una especie de shock en el mercado Donde se multiplica enormemente el valor Todas las veces que ha sucedido es literalmente lo que ha sucedido Pero lo que sí que ha pasado es que esa multiplicada de valor tiende a suceder después de doce meses de que ha sucedido el Halving Entonces ahora solo llevamos, si no me equivoco, un par o tres de meses Entonces considero que hay mucho, mucho espacio de crecimiento para bitcoin y considero que continúa siendo una inversión fenomenal Lo mismo con el oro, cabe decir que considero que es mejor invertir en bitcoin que en oro simplemente por que los dos tienen las mismas cualidades De que son muy, muy finitos Pero sí que el oro no creo que te dé la oportunidad de ganar tanto dinero como te lo puede dar bitcoin Por otro lado, la tercera inversión que considero que es una inversión enormemente buena es ahora No cualquier empresa, no cualquier empresa, pero algunas empresas en concreto que están ligadas con todo lo que es la energía sostenible Todo lo que es la energía solar, todo lo que es la energía de electricidad, los coches eléctricos, todo eso ¿Por qué? Porque el mundo literalmente se está moviendo en esa dirección Y ahora están comenzando a haber algunas leyes en muchos países donde literalmente se está trayendo este cambio al mundo por necesidad Por necesidad de, ¿cómo se dice? De medio ambiente y de todo eso Entonces una tercera inversión que para mí es una muy buena inversión es una empresa que se llama Nano One Que es una empresa que acaba de descubrir la habilidad de crear una batería para los vehículos eléctricos Para que dure un millón de kilómetros o más de un millón de kilómetros Es algo que Tesla ha intentado conseguir desde hace mucho tiempo Pero lo ha conseguido esta empresa Nano One que es una empresa de Canadá A pesar de eso, esta noticia aún no la ves mucho por las noticias ni nada de todo eso Aún y así la empresa se ha multiplicado incluso durante el transcurso de todo esto del virus Se ha multiplicado casi un 84% O sea, también podrías haber multiplicado tu dinero con esta empresa Pero como la tecnología que acaban de inventar es enormemente probable que vaya a ser aplicada en un montón de coches Entre otras cosas, por ejemplo, que acaba de hacer un acuerdo con Volkswagen Y es posible que lo haga con un montón de coches O sea, quiero decir, de coches, de empresas de coches Pues considero que es una inversión bastante, bastante probable de que explote Fuera de eso, también considero que es muy bueno invertir ahora en este momento En lo que son las compañías mineras de oro Por el simple hecho de que cada vez que el oro entra en una especie de bourbon De cuando tira para arriba y se queda en un periodo de tiempo que no para de crecer Pues las empresas mineras explotan de una manera bastante abismal Sí que es verdad que son unas inversiones un poco, pues que tienen muchísimo más riesgo, ¿no? Y en mi opinión es mejor apostar por empresas muy conocidas Y que están muy muy bien posicionadas Como por ejemplo Barrick Gold Así que esa sería una cuarta Y la quinta y la última Y la que considero que es la absolutamente la mejor La mejor inversión que puedes hacer en 2020 Es la de crear tu propia empresa O crear más empresas si ya tienes una ¿Por qué digo esto? Porque aunque las inversiones están muy bien, ¿no? Para un poco crecer tu dinero y todo esto No solo las inversiones son la verdadera llave a una enorme abundancia económica La verdadera llave de riqueza es un negocio Porque es algo que tú controlas 100% Por lo tanto considero que crear tu propio negocio Es literalmente la mejor inversión que tú puedes hacer en este momento Y gracias a internet y en el momento en el que estamos Cualquier persona, no importa dónde vive Mientras tenga un teléfono Conexión a internet Puede comenzar a crear un negocio a través de abrirse un canal de YouTube Abrirse un canal de Instagram Y comenzar a publicar contenido que esté relacionado al amor A la salud y al dinero Pero a cómo mejorar en la salud Es decir, dietas, fitness, ta, ta, ta Amor, en cómo mejorar tus relaciones Cómo tener más sexo Cómo ser más atractivo Cómo ligar mejor, etcétera, etcétera Y dinero es cómo ganar dinero Es decir, inversiones Ganar dinero online Y un montonazo de ramificaciones que hay en este nicho, ¿no? Así que mientras cualquier persona comience a publicar Constantemente Es decir, con una manera frecuente Contenido cada semana Y creo un canal de YouTube Y o de Instagram Y si quieres de TikTok Pero a mí no me gusta TikTok Porque lo controla China Y no me mola China Pero sí que es verdad que TikTok, por ejemplo Ahora te está dando un montonazo De... O sea, la posibilidad de conseguir un montón de público, ¿no? De visualizaciones y todo esto Pero cualquier persona puede abrirse un canal En cualquiera de estas plataformas 100% gratuito Y comenzar a publicar contenido Que eso va con el tiempo Va a atraer a gente Va a atraer a seguidores A los cuales tú vas a poder servir A través de tu contenido Y eventualmente escucharlos Con lo que necesitan Lo que te dicen en los comentarios Etcétera, etcétera, etcétera Y... Solucionar un problema que ellos tienen Y ofrecer la solución de ese problema A través de un producto O muchos productos, ¿no? Así que... Nada Esto ha sido el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Cualquier pregunta o duda o lo que sea Pónmela en los comentarios Y cualquier recomendación de vídeos Que consideres que puede ser interesante Pues... Te animo a que lo escribas Y... Y nada Si te ha gustado el vídeo Dale al like Y si no te ha gustado A ver Le puedes dar al dislike, ¿no? Me... Me va a doler Pero... Pero bueno Si le quieres dar al dislike Yo te agradecería si le das al like ¿Vale? Una raza grande ¿Vale? ¿Vale?